Y Gatos sigue demostrando que es el mejor del rugby departamental. En la gran final de este torneo venció 31-17 a Espartanos de Marinilla. Gatos y Espartanos se enfrentaron en una final inédita de la Copa Rugby Paisa. La experiencia del club verde y negro en esta instancia fue determinante para el marcador final 31-17 a su favor. Que sea que siendo el rugby en Colombia, eso nos alegra a nosotros, que tengamos rivales que nos den la talla, pues que podamos competir bien en Colombia. Para el club Espartanos, oriundo del municipio de Marinilla, afrontar su primera final del máximo torneo del rugby en Antioquia significó demostrar los frutos de un proceso. Ya veníamos luchando desde hace muchos años. Teníamos que ajustar detallitos, poco a poco lo fuimos construyendo y esta vez logramos llegar a la final y jugar con un equipo tan de alto nivel como lo es Gatos. La verdad que fue un partido espectacular. Ahora una buena cantidad de jugadores de Gatos y un par de integrantes de Espartanos se integrarán a la selección Colombia de 15 que enfrentará a los Pumas de Argentina en Medellín el 11 de mayo. Ahora Semana Santa, toda concentración y nos quedan tres semanas para enfrentar a Argentina y veremos lo bonito que se hace en el cincuentenario. Espartanos de Marinilla celebró el subtítulo como un campeonato. Gatos dedicó la victoria de esta edición a la memoria de Lucas Caro.